¿Qué es lo que se está haciendo? Y el día de hoy, martes, desconectados. Y seguramente, bueno, pues, con esto que se está haciendo en este momento por parte de la área jurídica de la empresa Cablevisión Regional CBR, bueno, pues, habrán de hacer todas las denuncias correspondientes a nivel federal. Y esto, pues, va para más. La ley, bajo un orden y estructura, se debe de realizar para restablecer nuestra señal ante los canales competentes. No como lo ha hecho el alcalde, que simplemente lo hizo porque quiso. Porque ni siquiera llegó con la documentación necesaria o básica, o por lo menos con alguna notificación oficial sellada o escrita por parte de alguna dependencia que tuviera realmente esa competencia, para simplemente llegar y cortar los cables. Lo único que hizo, llegó con camionetas, camionetas que ni siquiera estaban rotuladas bajo ningún tipo de dependencia. Llegó haciendo uso de la fuerza pública. E incluso técnicos de nuestra empresa, de Cablevisión Regional, fueron arrestados, simplemente por estar haciendo su trabajo. Ellos, por suerte, ya están libres, pero finalmente es un hecho que fueron violentados sus derechos, no solamente como ciudadanos, sino como personas y trabajadores. Fueron inclusive esposados, exactamente. Más de ocho horas detenidos. Perdón, pero yo no encuentro en ningún estado de la república que algún alcalde se maneje solo. Entonces, nosotros somos observadores y cumplidores de la ley, y lo que la ley bajo sus procesos nos dictamina, nosotros como Cablevisión Regional cumpliremos y acataremos. Más no, bajo el abuso de poder de una persona. Bueno, 16. Y saber si tienen los permisos ustedes por parte del municipio para el uso de la vía pública, es decir, la instalación, colocación, cableado aéreo y subterráneo. Sí, toda esa documentación, todos esos procesos y procedimientos están en regla. Nosotros únicamente lo que hemos estado ahorita viendo es que en el momento en que la alcaldía o las autoridades pertinentes notifican a Cablevisión Regional sobre algún adeudo que realmente sea nuestro, entonces nosotros tomaremos cartas en el asunto, y claro que por supuesto que no tenemos ningún problema con pagar los impuestos justos y correctos que convengan los servicios que llevamos. ¿Pero sí tienen los permisos de uso de la vía pública? ¿Y tendría el dato que me pudiera compartir? Pues no sé el número de permiso. ¿Se lo sabe la documentación? ¿Desde cuándo lo tienen? ¿Desde cuándo lo tienen? Todo esto está desde el 2016. Desde el 2016. ¿Ante quién se hizo el trámite? No sabía decirte ahorita. Te podría dar toda la información, te la puedo hacer llegar. ¿Y se ha estado pagando, no sé cómo se pague, al mes por los metros que se colocan? Qué bueno que tocas ese tema. Justamente un problema que hay, y no solamente es de una sola cablera, sino que cualquiera te lo podría decir, no existe un parámetro realmente lógico sobre el cual te digan tu impuesto es tal. Realmente pareciera como a la vieja usanza que dijera que depende del sapo de la pedrada, ¿no? Porque son cantidades que no tienen absolutamente ninguna lógica, ninguna cuadratura. ¿Tiene el dato para poder comparar lo que les cobran a ustedes a lo que le cobran a Megacable o a Total Play? Para saber cuál es la diferencia, como lo está señalando. Sí, mira, nada más por decirte algo que salió en los medios de comunicación hace no mucho. Parecía que a Megacable le estaban cobrando un promedio de 11 millones de pesos. Estás comparándolo contra 80 y tantos millones que le están cobrando a otro, 60 y tantos a otro. Entonces ese sería el tema. Pero por supuesto que nosotros estamos en la mejor disposición que cuando todo tenga orden, estructura y esté dentro de los parámetros de la ley, por supuesto que nosotros haremos lo conducente, no tenemos ningún problema en ello. ¿En qué sentido? Harán lo conducente, ¿en qué sentido? En que si nosotros tenemos que pagar alguna cantidad, pues claro que se paga. Todos pagamos impuestos. ¿No la están pagando o qué? ¿No la están pagando? Claro que sí. ¿Van al corriente en sus pagos mensuales? Ahorita nosotros tenemos ahí un tema, justamente por eso, porque no estamos de acuerdo. Sería ilógico que, por ejemplo, si tú vives en una casa y te cobran 100 pesos de renta, y si no vives a tu lado, tienen la misma casa, le deberían cobrar los mismos 100 pesos de renta, no 500. Entonces, perdón que insista, para entender. ¿Están pagando o no están pagando? Bueno, nosotros ahorita estamos en espera de que nos hagan como Cablevisión Regional, la Alcaldía nos entrega una notificación en la cual diga que nosotros, porque hasta el día de hoy nosotros no tenemos ningún tipo de notificación de la Alcaldía ni de ninguna de las dependencias que conllevan esos, o que tienen que llevar esos controles, no tenemos un solo documento que haya llegado a nosotros a Cablevisión Regional, pidiéndonos que paguemos alguna cantidad por algún impuesto. ¿Pero entonces si tienen el registro? Nosotros como Cablevisión Regional estamos al corriente y hasta ahorita no tenemos ningún apercibimiento. ¿Desde el 2016 hasta qué fecha han pagado los impuestos? Están al corriente. ¿Hasta qué mes? Hasta ahorita no tenemos ninguna notificación de que nosotros debamos... ¿Entonces no les han cobrado? No. ¿Y por eso no han pagado? Y en el momento exactamente en que nos digan ustedes deben y tienen que pagar esta cantidad, pues claro que sí, con todo gusto lo haremos. ¿Por qué esperar tres días para hacer este aviso a los usuarios de que hubo un abuso de poder? El aviso hacia los usuarios se realizó desde el primer día. Es más, se realizó desde el momento en que las personas estaban cortando los cables. Pueden encontrar videos de todo tipo en el cual nosotros inclusive se les pide, hasta nuestro abogado, nuestro apoderado legal, insistió en que mostraran alguna notificación con la cual ellos tenían el permiso para cortar esos cables. Y como les dije hace un rato, simplemente llegaron camionetas no rotuladas, con el gusto de decir, ¿sabes qué? Y nos subimos y cortamos. Y la policía, la fuerza pública local, impidió que nos estupéramos. Se pueden conocer estos anuncios, porque al parecer no había un canal oficial, por medio de redes sociales los usuarios estaban preguntando a Tony Son, sin Tony Son, perdón. No había un canal oficial, al parecer no había un canal oficial. ¿Nos pueden compartir la página oficial de Megacable o de Cablevisión donde se hizo, de su empresa donde se hizo este anuncio? Sí, claro, se los voy a pasar. Sí, ¿cuál es? Ahorita no lo tengo a la mano, ahorita te lo paso. Oiga, y yo quisiera...